¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot. Hoy os traigo algo tremendamente espectacular. ¿Os gustaría modificar, mejorar vuestro Dragon Ball Z Kakarot? Pues lo podéis hacer, eso sí, con la versión de PC. Con unas modificaciones tremendamente increíbles podéis conseguir que vuestro Dragon Ball Z Kakarot luzca todavía mejor de lo que luce actualmente. Quiero recordaros de que es una obra maestra el Dragon Ball Z Kakarot. Para ello, nos vamos a ir al juego. ¿Estáis viendo? Bueno, para empezar, tengo la versión de PC. La versión de PC vosotros la podéis conseguir a través de Instant Gaming, que es una página donde yo he comprado más de 500 juegos. Podéis adquirirlos todos, podéis conseguirlos y además a un descuento muy bueno con el código MARK. Aparentemente estáis viendo mi Dragon Ball Z Kakarot cambiado. Lo estáis viendo con nieve, estáis viendo a Goku con el traje destruido. Aparentemente estáis viendo también que la cámara del personaje está más alejada. Tal vez tendría que haber sido así la cámara, ¿no? Yo creo que tal vez tendría que haber sido así. Bien, vamos a luchar contra algunos enemigos porque el traje destruido promete ser apasionante, como estáis viendo. Son una serie de modificaciones que pintan increíbles. Mirad a mi Goku en Super Saiyan Blue como mola. O sea, mola bastante. Además, hace poco subí un vídeo de Goku con el Super Saiyan de nivel 3 Blue, como estáis viendo aquí ahora mismo. Pero es que el traje roto le da un color, le da algo que a mí tremendamente, o sea, me encanta. Me parece increíble. Poder modificar así el Dragon Ball Z Kakarot es bestial. Hay muchas cosas que os quiero enseñar en el canal, pero una de ellas, por eso pido que le deis muy fuerte al botón de like, una de ellas era esta modificación porque podéis tener el Dragon Ball Z Kakarot de una forma, como estáis viendo, tremendamente brutal. Yo me puedo ir perfectamente ahora mismo a la aldea de Nam, que era una aldea que por colorido no me gustaba mucho, la aldea de Nam, y ahora nos vamos y con el mod de la nieve, el de la distancia, hay mods que cambian de colores y todo eso. Yo eso personalmente no lo he hecho. Veo la aldea de Nam diferente. Y además, con la distancia del personaje y Goku con el traje roto, me parece tremendamente espectacular. Podemos ir viendo diferentes paisajes, ¿vale? Yo creo que... vamos a ir a las tierras de Kotiyao, como se diga esto. Os voy a explicar en qué consiste esto. Vosotros podéis modificar el Kakarot, eso sí, para PC, no para consola, a vuestro antojo. Yo, como modificación principal, he puesto un mod de distancia, de dibujado del personaje, porque se veían los personajes muy cerca. De hecho, cuando bajabas abajo, al suelo, no se veían ni las piernas de los personajes. Y ahora yo creo que un alejado de cámara le da un toque bastante bueno. El mod de la nieve, que es tremendamente espectacular. Os podéis pasar el juego así si queréis, que sería una aventura completamente nueva. Luego hay mods de colores y demás, que yo no he querido meterme en los mods de colores y nada de eso. De cambio de colores de los personajes y todo eso. Y uno también muy importante, un mod muy importante, es el de la ropa. Que la ropa se pueda romper. Para mí que la ropa se pueda romper es tremendamente espectacular. O sea, es decir, que la ropa se pueda romper, no, que esté rota. En Goku le da un toque, no sé, le da un toque, aparte de lo de la nieve, fantástico, ¿no? A mí me gusta mucho. Son muchos los mods que os tengo que enseñar en el canal, pero este era tremendo. No me digáis que no luce bien el Dragon Ball Z Kakarot así. Con este Goku luce tremendamente increíble. O sea, luce espectacular. Quiero recordaros a todos que es importante, ¿vale? Que os voy a dejar en la descripción todos estos mods que yo utilizo para que vosotros los podáis descargar. El motivo por el cual no subo un vídeo sobre cómo crear, cómo instalar mods en Dragon Ball Z Kakarot, aunque es muy sencillo, es porque YouTube me tumba todo el rato el vídeo. Lo único que tenéis que hacer es instalar el juego con Steam. Primero comprarlo a través de Instant Gaming. Luego instalarlo a través de Steam. Steam, registras el código, el juego es original, lo instalas y una vez instalado te vas a Steam, botón derecho en vuestro Dragon Ball Z Kakarot, administrar y ver archivos locales. Allí tenéis una carpeta, os lo voy a explicar ahora, ¿vale? Allí tenéis una carpeta que se llama AT, luego otra que se llama Content, luego otra que se llama Packs y ahí tenéis que crear una carpeta que se llame Mods, que os voy a dejar, porque tiene que tener un símbolo delante de Mods, ahí tenéis una carpeta que se llama Mods y ahí van todos los mods. O sea, es decir, tú te descargas el mod, abres el WinRar, el mod tiene una extensión que se llama .pack y ahí te instalas los mods, lo arrastras y ya está. Ya no tienes que hacer nada más, ni tienes que instalarte nada auxiliar como pasaba en el Dragon Ball Xenoverse, por ejemplo. Nada, nada. Tú simplemente creas la carpeta, arrastras los mods ahí y ahí podrás hacer un montón de cosas. Hombre, estáis viendo que queda tremendamente increíble esto, además, mi Goku con el Super Saiyan 3 es espectacular. Con el Super Saiyan Blue, Super Saiyan 3 es increíble. Es decir, es que me parece una barbaridad tremenda, tremenda como luce ahora mismo el Dragon Ball Z Kakarot. Y vosotros lo podéis hacer desde vuestra casa, o sea, es decir, desde vuestra casa podéis tener este Dragon Ball Z Kakarot tal y como lo tengo yo, subir la historia, completar aventuras, hacer un montón de cosas. Y se vienen muchas cosas tremendamente increíbles que os quiero enseñar aquí en el canal y que nosotros vamos a disfrutar todos juntos porque yo creo que merece bastante la pena. Voy a probar el traje roto con el Super Saiyan Dios, ¿vale? Con el Super Saiyan Dios tiene que ser también algo tremendamente increíble. A ver si se rompe el traje. Pues sí, sí que se rompe el traje. Es espectacular, gente. Es espectacular. Quería darle contenido al Dragon Ball Z Kakarot porque lo tenía un poquito abandonado. Y al Fighter también. Y digo, ostras, la mejor manera es enseñarles a la gente la posibilidad de tener algo nuevo en el Dragon Ball Z Kakarot. Algo nuevo. Y yo creo que la distancia de dibujado, yo en alguna actualización, yo lo pondría en el Kakarot, en alguna actualización, la distancia de dibujado que sea más grande porque yo creo que es necesario. Creo que es necesario que la distancia de dibujado sea más grande. La nieve la podéis poner o la podéis quitar, lo que vosotros queráis. No es obligatorio. Hay zonas que tienen nieve, otras zonas que no. Yo creo, yo creo que si nos vamos al mundo de Kaioshin, creo que ahí no habrá nieve. Vamos a ver. Creo que ahí no habrá nieve. Pero anda, no digáis que esto no es espectacular. Y muchas más cosas os tengo que enseñar. Muchas más cosas os tengo que enseñar. Pues en el mundo de... Pues aquí también hay nieve, gente. Aquí también hay nieve. Esto es así. Lo que no hay son enemigos. Nos vamos a ir fuera. Esto lo podéis hacer. O sea, entráis al DLC y en el DLC también os sale la nieve. O sea, es decir, no es algo que... O sea, quiero decir, en el DLC también os sale la nieve. Y es tremendamente espectacular. Es tremendamente increíble. Yo, de verdad, de verdad que he alucinado con esto. Y bueno, os lo quería enseñar. Chicos, no he estado subiendo vídeos estos días. Además, tengo a la perra enferma. Estoy pendiente... Tiene su primer celo. Estoy pendiente de que todo esté bien. Todo esté correcto. Lleva unos días que no quiere comer. Le cuesta. Así que estoy un poquito descentrado. Pero volveré al canal, ¿vale? Directos de Grand Theft Auto San Andreas como miramos. Bastantes cosas, ¿vale? Así que nada, lo dicho. Espero que os haya gustado el vídeo. Podéis darle al botón de like. Suscribiros. Activar la campanita. Y sobre todo, seguirme en las redes. Me gustaría que me siguieseis en Twitter. En Instagram. Sobre todo Instagram. Porque Instagram... Ahí hago bastantes cositas en Instagram. Y me gustaría... Pues bueno, que me siguieseis. Y poder compartir mis fotos y mis cositas. Con ustedes. Espero que os haya gustado el vídeo. Darle al botón de like. Suscribiros. Y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Chao.